Bueno, la graduación la obtuvimos a través de un examen que nos tomó el profesor Takesyo Ishii, que vino especialmente de Japón, es el vice-instructor jefe de la Japan Karate Association, así que bueno, juntamente con Sensei Olmedo, ostentamos la graduación de Quinto Dan, que es un escalón que nos permite seguir creciendo en el ámbito del karate, y como persona, por supuesto, porque esto es un camino, por eso se dice a dos. ¿Cómo piensa que va a ser Colombia? Bueno, Colombia va a ser un torneo muy interesante, porque es un torneo panamericano, que agrupa a todas las naciones de América, desde el norte hasta el sur, así que ya el año pasado en Perú tuvimos la primera experiencia de los torneos panamericanos, porque hasta ese momento se hacían sudamericanos, a partir de que nuestro Sensei, Mitsuo Inoue, es director de la JKA Sudamericana, tiene el mandato de la Autoridad Mundial de la Japan Karate Association, de organizar el evento ya continental, así que estamos muy satisfechos, porque además, como han visto, que nos va a acompañar en este momento, integrando la selección argentina, dos representantes más de corriente, así que vamos a hacer tres, lo que vamos a tratar de dejar bien en alto el prestigio de este karate nuestro, que ya tiene muchos años de historia y de logros conseguidos. Finalmente, ¿cuál es la función del juez internacional? Bueno, el torneo es indispensable sin los competidores y sin los jueces, la función del juez, como en todo ámbito, es impartir justicia. Y representa para mí una satisfacción en lo personal, ser designado juez, porque cada país lleva cinco o seis jueces, entonces estar entre los cinco o seis jueces, sobre los numerosos jueces que tiene nuestro país, es no solamente una satisfacción personal, sino es un reconocimiento para el nivel que tiene corrientes. Y antes de cerrar, quiero agradecer especialmente el apoyo que nos ha dado el gobierno provincial a través de Lotería para participar en el último selectivo y el curso que se hizo en la Ciudad de Buenos Aires, el pasado fin de semana, la semana de Semana Santa, así que a veces sin el apoyo también de las instituciones públicas, cuesta mucho, sobre todo en estos deportes amateur que no tienen recursos, más que el alma, el pulmón, sangre, sudor y lágrimas. ¡Gracias!